Hola amigos, los saludo de CraftBanner en un nuevo video Y bueno chicos, estamos ahorita en la review de un server muy bueno Que se llama Yupai Que estará abajo en la IP en la descripción Y tiene cosas muy buenas Como por ejemplo, varias salas PvP Miren, sala 1, sala 2, sala 3, 4 Enproximamente, sala 5 Y tiene muchas, muchas opciones más Que se van a implementar Está en su fase beta, es de un Este hombre llamado Adan Ay cabrón, tiene lag Un poquito, no tiene mucho Y pues es muy buena persona Estará su Twitter abajo Y un saludo para él, se llama Adran Rodríguez Según su Twitter Y aquí dice, bienvenidos, gracias por jugar en mi servidor Para reportarse Para reportar bugs o problemas O pedir rango YouTube Que se necesiten 400 subs, no 1500 Como en el de Raspberry Pi Games, aquí si te lo dan Por ejemplo, yo soy Tengo el rango que diga Por ejemplo, le escribo, hola Y YouTube se graban yo Lo ven Este, aquí está Adán Rodríguez Su Twitter Y aquí dice Los VIPs Este, obtienen H de diamante Peto de diamante Comida de efecto Y rango en el chat Quieres una cuenta VIP Y ya dice ahí Todo lo que se necesita Está muy bueno el server No se traba No se traba, no tiene nada malo Y aquí están las arenas El lobby está muy padre Mira aquí está el admin Y aquí está parado Y aquí tenemos Lo que sería Otro rango Que sería el pro Dice Matando a 10 jugadores Sin que tú mueras O sea, si matas a 10 Te dan ese rango Si no pueden entrar A tus jugadores Espera tu turno Aquí sería Tocar la esponja Y que nos Lleve Uy, cabrón Uy, entramos al Uno por uno A ver que hay aquí Letreros O carteles El portal Del end Esa es una sala Uno contra uno A foquio foquio Me quemo Me quemo Aquí está muy bueno Y Por ejemplo Vamos para acá Tenemos varias cosas Y Pues Sería una arena A luchar PvP Uno contra uno Tiene varias modalidades Está muy bueno Y estoy viendo Que está muy bien construido Para que lo hubiera Hecho una persona O varias Están abajo Uy, cabrón Me van a matar Vámonos 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 Estoy grabando No me sigas Bitch Espera, espera 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 Me está siguiendo Ese sujeto Y no se da cuenta De que estoy grabando Es una review Que no me mate Que no me mate Vamos por aquí Tratemos de escabullirnos Para que no me haga nada Y A ver Que se Puta Que verga Que verga Un bug Bienvenido Aquí tenemos También otro Que es Como un portal O No solo Es agua Así que salimos De aquí Vamos hacia allá Que Esta no es una zona PvP Está muy bueno el server Aquí hay otro youtuber Droid Universe Es amigo de Sax Creo Y por Andrew Sax Si es cierto Por Andrew Sax Me di cuenta De este server Lo tuite Yo me di cuenta De que estaba en un server Y yo pregunté Ay que pinche lag Me da Es por el internet No es por el server No me deja Dar hacia atrás Y pues está muy bueno Y estará la IP abajo Otra vez me dio un lag Y aquí tenemos Los que serían Los servers Ahora sí Ah no Otra vez una información Perdón Pero soy un poco malito Y otra vez Vamos hacia los servers A ver Ahí otra vez Se me fue el aire World Sala 1 Medieval Aquí tenemos una Y pues Nos le transportan Cada que tocamos El letrero Y nos manda Esta Que verga Por que no morí Nos vamos No ya Morimos Intentando Adrenal Ah que gracioso A ver Donde estoy ahora Que verga Hago aquí Ahí está Y a ver A ver Ahora no Ahí no Ese es para uno Ya vimos Otra vez Por que Por que me da este lag O este bug a mi Que A ver Ponemos Diagonal Hub Un Che teclado Hub Salimos de ahí Vamos hacia acá Ahora Esta es la sala 1 Aquí tenemos La sala 2 Llamada Arc Ah Ya se por que Tenemos aquí Lo que es un barco Muy padre Que se ve Allá Pelean 2 Y pues Esta sala Esta muy buena Se ve bien Pinta bien Para lo que es Ahí hay otro sujeto Hay otro sujeto El Red Photo El administrador Se me perdió Quien sabe donde ande Pero A ver Vamos a poner Diagonal Hub Y Ahora Ahora vamos A la sala 3 Esta muy buena Les digo Esta en su fase beta Es el único malo Apenas tiene capacidad Para 15 Creo Así que No se preocupen Miren otra Esta muy buena También esta se ve Que pinta bien Se llama El cañón 10 kills Pero En 1 contra 1 Oh mira Que bien Gana rango Pro Aquí tenemos una casita Se le pueden entrar A tus jugadores Y espera tu turno Se movió esta cosa Así que También esta arena Esta muy buena Vamos a salir Y entrar a la otra Ganar Hub Y De nuevo De Craftman Como que ya se arto El server Así que Vamos ahora Ya nos sentimos Esa Medieval Y ahora El hielo Que se ve Que Oh dios mio Aquí está Otra arena Que está muy buena También Se ve que pinta bien Esto también A ver que hay aquí No nadie Buenos días Me botó hacia afuera Al parecer No se puede entrar ahí Pero Perdón Está Oh que shit Que fuck you No conviene quedarse aquí Así que Vamos hacia afuera Y Pues Desde aquí Despedimos este video Que será la review De este server Recuerden La IP estará abajo Y está muy bueno No tiene nada de lag Está en su fase Beta Aún no está seguro Que salga Pero En su twitter El dueño del server Avisa cada cuando Es que se abre este server Así que Esperen Estará muy pronto Ya está muy bueno Si se puede jugar Algunas que otras veces Tengo un bug aquí Se puede jugar Varias veces Pero sería Como un horario De 3 a 7 De la tarde Está abierto Porque en las mañanas No Y pues Sería todo en el video Así que si les gustó Denle like al video Sigan al desarrollador O al creador del server Y nos vemos En el próximo video Adiós Saludos Adán Nos vemos Adiós